Los dos momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración por querer ser mamá y que no llegaran. Al parecer, Tony Costa se resignó, se dio por vencido y no hay futuro entre él y Adamari. En Famous Clues Up te contaremos el porqué de esta decisión. Ya han pasado varios días desde que Tony y Adamari decidieron irse por caminos totalmente diferentes. Quizás en los planes de Tony estaba solucionar los obstáculos y ganarse nuevamente el perdón y confianza de su familia, pero para Adamari creo que esos no eran los planes. En una entrevista que tuvo a Adamari, donde la vimos llorar y donde llegó a captar la atención de todos, comentó cuáles habían sido sus etapas más difíciles. Ella dijo que solo dos, el divorcio con Luis Fonsi y los intentos por ser mamá, pero a Tony no lo mencionó por ningún lado, no dijo absolutamente nada de ese proceso por el que está pasando. Entonces, ¿será que Tony habrá visto esta entrevista y de verdad se resignó? Porque si a nosotros nos llamó la atención y muchos la señalaron, no me imagino qué habrá pensado Tony. Fue tan solo después de que Adamari hablara en la entrevista que Tony la eliminó de Instagram. Después de todo este escándalo, Tony reaparece en las redes subiendo una foto donde escribió Feliz martes, que Dios los bendiga, gracias. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, demostrando el apoyo hacia el bailarín. Pero de manera inesperada, Tony nos sorprende quitando por completo a Adamari de su foto de perfil en su cuenta de Instagram. Y es algo muy impactante, pues recordemos que cuando ellos comentaron lo de su separación, Tony en un comunicado expresó que haría lo que fuera necesario para volver a revivir el amor entre ambos. Aunque cuando Adamari habló, se vio muy convencida de que no era así. Pero él sí estaba seguro, o eso fue lo que quiso dar a entender. Aunque Tony haya cambiado su foto de perfil, en su feed se pueden notar todavía fotografías donde se encuentra Adamari. Ni se han dejado de seguir por los momentos. Antes de la foto de perfil, se podía ver a Tony, a Adamari junto a su hija Laia. Después de la separación, continuaba esa foto allí. Para muchos, eso significaba que a lo mejor había esperanzas entre ellos, pero no fue así. Tony cambió esta imagen por una donde solo sale con su hija. Esto puede que nos demuestre que se dio por vencido y que va a seguir su camino sin Adamari. Como siempre digo, esperemos que el tiempo sea el que dé las respuestas a esas noticias. Solamente Tony sabe por qué quitó la foto con Adamari y solo ellos saben si más adelante se darán una oportunidad o no. O tal vez de verdad Tony tenía la intención de regresar con Adamari, pero al darse cuenta que para ella esto no tenía solución, prefirió dejarla ir. Esto fue Famous Clues Up. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook, suscribirte al canal y si te gustó el video, dejarnos un like. Será hasta la próxima.